Lógicamente habrá que verlo. Vamos a conectar en estos instantes, nos está escuchando don Roberto Centeno, está al otro lado del Sky. Buenas noches, don Roberto. Muy buenas noches. Don Roberto, lo primero de todo, pedirle que interprete estos resultados que prácticamente ya están cerrados, donde hay una alta abstención, el gran triunfo de Vox, el desastre de Ciudadanos, también la caída del Partido Popular y el gran triunfo de un señor que se llama Salvador Illa, que ha hecho la peor gestión de la pandemia a nivel, digamos, de todo Occidente y sin embargo le recompensa a los ciudadanos catalanes ganando las elecciones. ¿Puede usted explicar esto? Bueno, vamos a ver. Yo diría que lo más importante para los españoles no catalanes es lo que ha ocurrido en la derecha. En la derecha, Vox se ha alzado con 11 escaños, que don Javier, que está por ahí, recordará que hace unas cuatro semanas me aposté una cena que sacaría como mínimo 10 y con buen criterio no quisieron apostar conmigo. Lo cual no quiere decir que cuando sea posible les invito a los que estaban allí a cenar porque estoy encantado de la vida. ¿Por qué esto es importante? Bueno, es que esto pone completamente en cuestión el que el PP pueda seguir autodenominándose la oposición al gobierno. Miren ustedes, hace tres meses aproximadamente el señor Casado, asesorado por su equipo rosa de Génova, hizo un discurso de ruptura total con Vox. Precisamente con Vox que le había facilitado, le ha facilitado el gobierno en todos los sitios donde los tiene. Y una descalificación brutal a Abascal y a sus votantes. En un acto que el propio Casado denominó entonces de pre-campaña para Cataluña. Bueno, aquí han visto el resultado. El señor Casado se queda fuera, lleva a la irrelevancia con tres diputados, por lo tanto no tiene ninguna posibilidad de entrar en el Parlamento. Y hay 11 diputados por parte de Vox que emergen como el único y real partido de la oposición. Miren ustedes, hoy recordaba a mi antiguo amigo Camilo José Cela que comentó cuando vio el disparatado modelo de Estado que nos habían impuesto los padres de la transición, dijo de ellos que si tuvieran vergüenza y honor se habrían pegado un tiro. No me cabe la menor duda que si Camilo viviera a día de hoy diría a Casado que si tuviera un ápice de vergüenza y honor se pegaría un tiro. Bueno, yo no pido tanto, pero desde luego si tiene vergüenza y honor que no tiene ni lo uno ni lo otro, esta misma noche debería presentar su dimisión irrevocable. Pero don Roberto, Pablo Casado no se ha presentado a las elecciones, se ha presentado un señor totalmente diferente, ¿tendría que dimitir por tener una derrota en una regional? No, 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 para nada. Se ha presentado ahí el que ha dado la cara total y absolutamente ha sido Casado. ¿No era Alejandro Fernández el que ya se presentaba? Ha hecho más viajes a Cataluña que ningún otro presidente del PP en elecciones similares. Él lo, bueno, él mismo lo ha dicho, que él estaba en pre, cuando este ataque al que me refiero, que estaba en la pre-campaña catalana y lo ha convertido en algo personal, como en las inauditas declaraciones que hizo esta radio separatista antiespañola, diciendo que él no estaba de acuerdo, cuando era entonces el chico de los recaos, que él no estaba de acuerdo con la intervención de la policía en defensa, una intervención proporcional en defensa de, digamos, del orden de la Constitución y de la ley. Es decir, no estaba de acuerdo. Y ya para más, Inri dijo que había dado instrucciones a sus líderes de comunidades autónomas de que procuraran por todos los medios que las empresas catalanas volvieran a Cataluña y que no admitieran a ninguna más. Una habileza verdaderamente inaudita. Si me dices que Casado no se presentaba a las elecciones de Cataluña, bueno, lo que tú digas, pero no es así el tema, ni muchísimo menos. Y insisto, si tuviera vergüenza y honor esta noche, presentaría la dimisión. Igual que Inés Arrimadas. Que a Inés Arrimadas de 36 se ha quedado con 6. Me decía Juan Carlos Bermejo, que va a pedir su dimisión esta misma noche, que, bueno, los 36 votos los había sacado Arrimadas, ella personalmente, en su lucha en Cataluña. Pero luego, en un momento determinado, abandonó a los catalanes y los catalanes han dicho, bueno, pues si te has ido, que te vote tu tía. Pero esto, desde el punto de vista nacional y desde el punto de vista de la oposición a esta chusma socialcomunista, es verdaderamente clave. Verdaderamente clave. Porque Casado, muy difícilmente, va a poder decir que él es la oposición a nada. Decías, hablemos de la izquierda. Lo de la izquierda es incomprensible. Lo hemos dicho en montones de ocasiones, en esa casa, es totalmente incomprensible que la persona que peor gestión ha tenido, no en el mundo desarrollado, como has dicho, sino en el mundo mundial, porque los siguientes peores son los de Perú. Bueno, le han, le ha, ha sacado lo que ha sacado. Bien, este, este individuo, ha ofrecido, lo primero que ha hecho es darles 5.150 millones de euros, cuando le niega 8.000 millones que han pedido los hosteleros para poder sobrevivir 20 o 30.000 empresas. Le ha dicho a los catalanes que les va a condonar los 10.000 millones de euros que tienen que devolver este año. Otros 10.000, el que viene, el siguiente y el otro, 40.000 en total. Bueno, entonces, la lectura que se puede sacar de aquí es doble. Primera, bueno, los que han votado, los que han votado al Partido Socialista, pues ellos sabrán lo que hacen, porque han votado no en Cataluña, en Cataluña también, pero en el resto de España han votado su propia ruina, la ruina de sus hijos y de los hijos de sus hijos, porque nos van a arruinar para los próximos 50 años. Y el otro tema, clarísimo, es que Casado, perdón, Casado, que Illa está dispuesto a ofrecer lo que no está escrito a RC para que forme gobierno con ellos. y eso nos va a costar a los españoles decenas de miles de millones de euros y si no, el tiempo. Ya veremos a ver si los señores de ERC aceptan este chantaje, que seguro que lo aceptarán, y el señor Illa va a va a expoliar al Tesoro Público, bueno, lo que ha dicho es que les quiere condonar la deuda de 80.000 millones de euros. Señoras y señores, 80.000 millones de euros, pero ¿saben ustedes lo que es esa cantidad? Bueno, pues eso es lo que va a ocurrir desde el punto de vista de la izquierda, un auténtico desastre. Un auténtico desastre, don Roberto. Don Roberto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este especial de elecciones a Cataluña, no de especial elecciones generales, como usted ha propuesto. Un fuerte abrazo y cuídese mucho. Muchas gracias.